... Bien, segunda parte del programa, les recuerdo como siempre a los invitados, Luis García Gil, autor de una biografía, entre otras, que ha escrito, de Javier Ruibal, Más al sur de la Quimera, libro absolutamente recomendable. Luis, hemos tenido una primera parte muy interesante contándonos todas sus experiencias en el campo de la poesía. Y seguimos, como ya saben ustedes, hemos contado ya tres historias en la primera parte, quedan dos, la primera de ellas nos la va a contar Santiago Moreno, que nos cuenta una historia curiosísima de la Casa de las Cadenas, o sea, de la Casa de las Cadenas, arriba, ahí labrado un ratón, que tiene una historia muy bonita, o sea, que los ratones pululaban, bueno, no te digo nada, en las bibliotecas, por ejemplo, en González Vía, tú sabes los ratones que le ponen el vino, y son como de la casa, pues allí también había esos ratones que eran como de la casa, por lo visto, por lo que cuenta nuestro amigo Santiago Moreno, así que adelante. Todos conocemos, es muy conocida la frase, esta persona, fulanito, sutanito, es un ratón de biblioteca, es una frase que nos viene a indicar que dicha persona es un buen historiador, es un buen investigador, que se lleva los días, digamos, entre libros, en los archivos, en la biblioteca, entre legajos, documentos y tal. Lo que no sabe todo el mundo es que el origen de esa frase la tenemos aquí, en la ciudad de Cádiz, y más concretamente, en este edificio que tengo a mis espaldas, que es el Archivo Histórico Provincial, y en su fachada. En la parte superior, en la parte superior derecha, si ustedes se fijan bien, hay un pequeño trocito de mármol que simula un pequeño ratón negro, lo cual, pues bueno, dio a conocerse esta casa, además de como casa de las cadenas, casa del ratón, casa del ratón del Archivo. Cuando los gaditanos venían aquí a consultar, luego en las tertulias, bueno, pues ¿dónde está fulanito? ¿dónde está sutanito? Bueno, pues está en la casa del ratón. Y así, de ser a estar, hay muy poco, y se fue creando esa bola, ya sabemos cómo somos en Cádiz, y se crea esa frase. Pero, ¿de dónde viene ese ratón? Bueno, pues muy fácil, aquí ya sabemos que en los archivos, hoy en día no, porque hoy en día hay grandes profesionales, hay buenas condiciones para los libros, para los legajos, pero antiguamente, pues ratas, ratones y todo tipo de bichos, pues los había en gran cantidad. Ocurrió que los archiveros de aquella época, de cuando se crea el edificio, pues digamos que le cogieron, le cogieron cierto cariño a ese ratón, que les costó tanto tiempo buscarlo, hasta cazarlo. Lo metieron en una jaula, y bueno, lo tenían ahí como mascota. Pasó el tiempo, el ratón tristemente falleció, y bueno, y de forma oculta, bueno, pues quisieron hacerle ese pequeño homenaje, como he dicho, en la parte de arriba, donde está ese pequeño ratón, esa pequeña escultura inscrita en mármol negro, que se ve perfectamente, sobre todo ahora que tenemos esta fachada recientemente restaurada, que está muy blanca, y bueno, podemos venir aquí y apreciarlo. Así que ya saben, ser un ratón de biblioteca, el origen está en Cádiz, en esta calle Cristóbal Colón, y en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Tanto es así, tan importante es esta historia, que las personas encargadas de la restauración, la reciente restauración de la fachada del Archivo Histórico, o Casa de la Cadena, o Casa del Ratón, bueno, pues han decidido conservarlo. Habrá aquí ratón encerrado, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Tú te has fijado en ese ratón? La verdad es que no. Nadie, yo creo que muy poca gente conoce ese ratón. La verdad es que Cádiz está llena de detalles, que a veces se nos pasan por alto, ¿no? Pero es curiosa, curiosa la historia, ¿no? Del amigo Santiago Moreno. Ya ves tú. Pues nada, ahí queda nuestra historia de ese ratón de la Casa de las Cadenas. Espero que si ustedes pasan por allí, pues se fijen que está en la parte derecha, allí arribita del Dintel. Bueno, pues seguimos con Paco Gómez Armario, nuestro amigo Paco, romancero también en Carnaval. Este año ha sacado un romancero bastante bueno, bastante simpático. Y nos va a hablar de el Vía Crucis. Un Vía Crucis que hay dentro de Hospitalito de Mujeres, creo que es donde, creo recordar. Muy chiquitito, entonces, pues claro, está todo desordenado. No está por un orden consecutivo, como suelen estar los Vía Crucis. Uno es estación primera, segundo, y tú vas pasando de uno a otro, sino que está uno, aquí está el sexto, luego está allí el otro, porque esa es la historia que nos cuenta nuestro amigo Paco Gómez Armario. Venga adelante. Estamos en el Hospital de Mujeres, en el patio del Hospitalito de Mujeres, que ustedes ven, es una preciosidad. Y venimos a hablar del Vía Crucis que hay aquí, que pueden ustedes apreciar en las paredes. Es un Vía Crucis de cerámica de triana, sobre dibujo flamenco. Pero tiene una particularidad. Fíjense ustedes que estoy delante del cuadro número uno, y aquí se encuentra el cuadro número seis. Si seguimos andando por el patio, seguimos y vamos siguiendo el Vía Crucis, pues de pronto nos aparece el número cuatro. Y continuando un poquito ahí, no está el cinco, sino que está el número dos, como ustedes verán. Bueno, ¿y por qué es esto? Pues esto es una cosa curiosa, que cuando se instaló el Vía Crucis se hizo a intento, se hizo a idea, porque fíjense ustedes que si usted viene del uno, tiene que venir al dos, luego el dos va al tres, que está por ahí, del tres al cuatro, el cinco, el cuatro está aquí, el cinco está allí, allí está el seis, de forma que se hace un recorrido, que no es el recorrido normal de un Vía Crucis, una iglesia, que va una estación al lado de la otra. ¿Y por qué están puestos así los cuadros del Vía Crucis? Pues los cuadros están puestos así para que al hacer el Vía Crucis se recorra la misma distancia que hay en los lugares que marcan el cuadro en la ciudad de Jerusalén. Si se fijan bien, cuando vean los últimos cuadros, el 10, el 11, el 12, el 13, esos sí están seguidos. ¿Por qué? Porque son ya los cuadros del Vía Crucis que son en el Calvario, por lo tanto están en el mismo sitio. Pero fíjense ustedes que hay que hacer una distancia, porque no están los cuadros seguidos. Muy bien. Yo me lo creo todo, ¿eh? Yo soy muy querido yo que me lo creo todo. Ahí te suena a lo de la OCA, ¿te acuerdas? Sí. Retrocede tres casillas. Esto es la estación sexta. Yo creo que ahí se inspiraron en ese juego. Seguramente el juego de la OCA también viene, lo de la Tón de Biblioteca, y también esto viene también de la Cádiz, el juego de la OCA. Las dos están complicadas, ¿eh? Bastante. Las dos, ¿eh? Bastante complicadas. Hay que descantarse ya, ¿no? No, 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 espérate, espérate. Muy rápido, muy rápido. Vamos ahí, tú tranquilo, porque... Tengo todavía la llamada del 50%, ¿no? Tú has hecho mucho vía cruz y todo esto, sí, ¿no? Vía cruz y... De chico, ¿no? Me imagino en el colegio, ¿no? Bueno, siempre me ha gustado a mí el mundo de la Semana Santa. Mi padre, además, también fue pregonero. Siempre digo... Sí, yo lo recuerdo eso. Dos veces, de los pocos que ha dado el pregón de Semana Santa en Cádiz, dos veces. Lo vio uno a finales de los años 60, en 1967, y el otro en 1980, el otro pregón, ¿no? Y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que siempre ha matizado, porque no soy ni cofrade, ni capillita. Soy una persona que le gusta mucho la Semana Santa desde un punto de vista lírico, estético. También la parte religiosa, porque, bueno, porque uno se considera creyente también. Pero no me gusta mucho el meterme muy de lleno en lo que es el ámbito más estrictamente de las cofradías, ¿no? Soy un observador desde fuera. Y me gusta escribir sobre la Semana Santa. De hecho, di el pregón de la patrona, también pregón de la Virgen de las Penas, de la Parroquia de la Palma. Un mundo curioso, ¿verdad? Sí, bastante. Yo me siento muy conmovido estéticamente por la Semana Santa. Y, bueno, en eso hay poetas como Fernuda, que no tienen nada que ver con la religión, que escribieron sobre Semana Santa. Él tiene un poema llamado Luna llena en Semana Santa, muy hermoso, en el que evoca desde el exilio en México el recuerdo de la Semana Santa de Sevilla. O sea, que creo que la Semana Santa impacta a los poetas sin que los poetas tengan que tener incluso una convicción religiosa. Por la parte que tú dices, no más estética y barroco y lo que nos lleva a la infancia también, lo que nos liga a la infancia. Tú ves el nazareno y yo recuerdo cuando iba con mi padre de chico a verlo salir por Santa María. Es un flashback, digamos, que enseguida emocional, estético, lírico, el que te provoca ver ese nazareno. Ahora ya con cerca de... Recuerdos que te traen, claro. Claro, por eso. Sí, sí. Los olores, las músicas... Eso es muy importante. Las imágenes. La música, el olor, claro. La parte, digamos, sensitiva. Es muy importante independientemente de las creencias de cada uno. Y la primavera, ¿no? Es la primavera que florece, ¿no? Sí. Que hay dos tipos de... Ahí está el que es creyente, absolutamente creyente, que no le gusta la Semana Santa ni lo que implica, y al revés, el que le gusta la Semana Santa y lo que implica y no es creyente. Por eso esa antítesis yo creo que es muy curiosa. Pero bueno, estamos metiendo en el programa de Guillermo Ríol y a ver si me va a enganchar. Bueno, como tú sabes, en nuestro programa tenemos un apartado con un concursito hacia la calle, ¿no? Para que la gente participe en él. En el programa anterior, nuestro amigo Agustín, Agustín Puerta, nos hablaba de una película a su forma, una película de Egipcios y lo dejó por la mitad, quedaba el epílogo de esa película. Con este epílogo damos la solución al ganador de la semana pasada. Y así que, venga, vamos a que... Aparecerá su nombre en pantalla, por cierto. Puede ir a recoger su libro, que el libro es el que le vamos a regalar por haber acertado esa cosa tan difícil que es ¿qué película contaba Agustín? Le vamos a regalar tu libro al sur de la quimera de Javier Ruibal, que nos la regala la librera. Ya saben ustedes, las libreras, tú conoces, me imagino, como escritor y poeta, ¿quiénes son las libreras? Por supuesto. Esas cinco chavalas que... Excelente, excelente. Yo cuando me anunciaron que iban a poner esa librería en extramuros, me alegré porque además hacía falta, hacía falta en extramuros. Es que no hay nada. No hay nada, no hay nada. Y el empeño, además, con ese cariño con el que se dedican al difícil mundo de los libros, cada vez más complicado con el tema del libro digital y todo eso. Sí, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Yo creo que merece el mayor de los elogios. Yo también destaco mucho la labor que hacen Juan Manuel Fernández en la librería de Manuel de Falla de Cádiz, también me gusta mucho recalcar. Tenemos las libreras en extramuros y Juan Manuel en intramuros como dos referentes, sobre todo libreros a la antigua usanza. Gente que ama los libros y que, hombre, evidentemente, tienen que ganar dinero con el tema de los libros. Claro, es un negocio. Pero tienen también esa parte romántica de amor a la literatura y no tanto de cosa comercial. Y la forma con que te tratan, que te pego, qué necesitas, qué te gusta a ti, cómo te orientan, porque es muy importante. La atención al cliente es fundamental. El gusto por la lectura algunas veces no se tiene porque no se ha dado con el libro adecuado para cada persona. A lo mejor yo te recomiendo a ti un libro que me ha gustado a mí mucho y no tiene por qué gustarte a ti y viceversa. Y la confianza en el librero. Yo creo que eso además viene de antiguo. El librero tiene que conocerte y saber que es lo que te gusta y que es lo que no. En los supermercados del libro que hay por ahí es imposible esa cercanía. Entre otras cosas porque la persona que han puesto ahí para vender libros puede estar vendiendo también en la mortadela o vendiendo ropa que la ponen ahí sin ningún tipo de criterio. Claro, claro. Bueno, pues las libreras regalan el libro tuyo a la persona que ha acertado esta semana. Así que vamos a ver la tercera parte de esa película que tardó Agustín en contar muchísimo más que el director en hacerla y en rodarla. Así que Agustín, tercera parte. Pues nada, se entera ya el faraón y viene para acá. Ya ha herido ya. La verdad, la puñada que había dado allí en aquel desierto y entra para ahí y dice el capitán que había mandado a hacer para que matara y dice se cruza camellos y ya viene el faraón para acá. Los camellos. Al interés es que ha muerto la mujer. Está ella hablando con el capitán con el que había mandado a hacer para que matara. Pero ella Agustín mira al suelo y ve por donde pasa el faraón que estaba herido. Ve la sangre así. Las gotas de sangre que se estaba cayendo. Y cambia la llave de la puta de la papaleta. Vete, canalla, no te quiero. Ya, cambia. vete de aquí. Y ve que el capitán ve. Ah, tú has sido el que ha mandado al fulano y con la espada y empieza a luchar los ojos. Pum, pum, total. Que lo va a matar y hace con la espada y le da al capitán y lo mata. Y ella tiene el collar puesto el que le gustaba a ella. Y se queda ahí el faraón en el suelo. Ah, llama al médico. Llama al médico. Ya te ha avisado. Mentira todo. Y ahí viene ya los ojos ya casi ya no veía y le da el collar y hace esto no y le quita el collar. Esto me lo da yo el fulano y ya lo que soy tu mujer y me pertenece y ya hablándole y hace y se cae y se muere. Entonces ya los van a enterrar. Toda la multitud allí unos cantes de aquellos. Bueno, dice ella, ¿cuándo se va a enterrar el capitán? Ella quería todo ya para ella ya que hace ella con todo. Dice, cuando usted mande le dice basta. El que mandaba de todo entierra el faraón y ya se lo lleva en una caja de un como si fuera un fenicio para el cementerio para la pirámide y ya está ella adentro con todos los sacerdotes todos los sacerdotes le había cortado la lengua porque no hablaba ninguno. Hablaba y además no hablaba como nosotros entierra el faraón y come uno esclavo de ellos a mí un mazo y parte los cuatro picos y va para abajo y va partiendo todos los picos para arrenar por aquí por todos los muñecos que tiene puesto allí y ella ¿esto qué es? Dice, ya ni salida no es salida por ningún lado hemos quedado aquí se queda el salón solo con lo que había cortado la lengua ella y el que mandaba en el faraón usted ha querido así ya ni salida se comprende que mueren todos adentro y ya a morir esa gente ya los esclavos que digo que una vez que muriera que se fuera total que se van todos ya para su tierra cada uno para su tierra con todos los esclavos y ahí el fin y esto si no te ha gustado ver la película otra vez Bueno, estaba claro en tierra de faraones ¿no? era en la película de la que trataba que por cierto Francisco Carrero Carrera Francisco Carrera López es el que ha ganado el sorteo entre los acertantes que ha habido unos pocos por cierto porque claro la película estaba claro que era en tierra de faraones así que puede recoger su libro por las libreras que vuelvo a recoger está en la plaza de Becker Esquina con la avenida Además Javier es un cantautor faraónico con lo cual la cosa como que encaja encaja sí muy bien bueno pues vamos a nuestro concursito en esta semana esta semana vamos a poner tres fotografías del Cádiz antiguo una de ellas no es de Cádiz evidentemente vamos a ver si ustedes averiguan cuál es ya saben bien este es más facilito de esta semana ya saben ustedes escriban a nuestro a nuestro correo electrónico el farol arroba ondacadi.es y no se olviden de poner su DNI para recoger luego el libro de las libreras que tan gentilmente nos regalan semana tras semana bueno Luis te vamos a recordar las historias vamos a ello estoy un poco liado pero bueno vamos a hacer memoria vamos a ver qué pasa vamos a ver y que se le propone como ya había ocurrido otras veces el que se venda dichas piezas de artillería para cuyo importe comprar herramientas y otros útiles y para situar un poco a la gente en el contexto decirles que las pueblas gaditanas eran una especie como de Shakira de la época unas bailarinas que ofrecían un baile que para los tiempos era muy sensual muy sensuales dicen que tocaban con la cabeza el suelo tenían una flexibilidad prodiciosa que otros nombres ha recibido esta Alameda Alameda de Cristina que fue su primitivo nombre también recibió otros nombres como Alameda Alta y Alameda Baja Alameda Alta y Alameda Baja ¿por qué? porque la Alameda Alta como su nombre indica es porque estaba en alto es decir porque no teníamos una superficie perfectamente blanca en la parte superior derecha si ustedes se fijan bien hay un pequeño trocito de mármol que simula un pequeño ratón negro lo cual pues bueno dio a conocerse esta casa además de como casa de las cadenas casa del ratón si usted viene del 1 tiene que venir al 2 luego el 2 va al 3 que está por ahí el 3 al 4 el 5 el 4 está aquí el 5 está allí allí está el 6 de forma que se hace un recorrido que no es el recorrido normal de un micro y una iglesia que va una estación al lado de la otra yo me lo creo todo a las 5 a mí de la casa del ratón me sigue resultando un tanto eso de que la expresión de ratón de biblioteca venga de aquí me resulta un poco raro no sé pero bueno chocante cuando menos pero es verdad que también la primera tiene algo ahí extraño y la quinta mis amigos cofrades me pueden linchar si no si no sabes hay un poco ahí de batiburrillo pero bueno lo de la casa del ratón a mí por lo menos me ha resultado un tanto extraño la que menos pero bueno probablemente me equivoque menos cuadra ¿no? bueno lo hacéis muy bien además como lo hacéis también todo parece verídico yo cuando en casa siempre me equivoco así que a ver si ha sido porque va a ser ahora está claro pues no sé no sé el ratón ese si será origen o no han salido tantas expresiones aquí en Cádiz los ratones florados del amigo Pintero Cádiz era el centro neurálgico de todo el mundo occidental hace nada en el 18 es cierto que es verdad que hemos exportado un montón de expresiones no me llamaría mucho la atención que fuera así o sea que lo celebraríamos ojalá que fuera cierta pero vamos a verlo bueno pues esta historia que hemos contado del ratón de biblioteca el ratón de archivo es una gran una gran trola gaditana efectivamente esta sí es la casa de las cadenas es el archivo histórico provincial pero es el archivo histórico provincial desde los años 70 así que antiguamente aquí ni había archivo aquí lo que había era una casa importante nobiliaria y bueno ciertamente hay un ratón ahí pero no sabemos a día de hoy no sabemos si es original o ha sido un añadido de la restauración Santiago Moreno le voy a dar yo ahora cuando salga de aquí voy a buscarlo bueno pero la has acertado la has acertado me la quería colar pero no me la he colado bueno el ratón existe allí pintado lo que no se sabe de dónde ha salido ese ratón al menos la ha pintado el restaurador con un rotulador indeleble el caso es que está allí y es curioso y quién sabe si en el futuro a lo mejor dentro de 100 años se cuenta como la casa del ratón seguramente no se sabe muy bien pues bueno enhorabuena acertado entonces te vamos a regalar un gallefante no no un libro no un libro un libro un libro viene de las libreras vuelvo a repetir otra vez un libro de poesía que me lo han recomendado especialmente las libreras para ti estupendo un libro bilingüe dice viene si es verdad que viene en árabe y en castellano por si alguien quiere leerlo mejor en árabe es de una autora siria que se llama Maran al-Masari siria muy bonito he estado leyendo algunas cositas dice una mujer regresa con el olor de otro hombre a su casa se lava se perfuma pero emana el olor del arrepentimiento que bonito porque no sé si será verdad que se arrepienta tanto la gente de estas cosas pero bueno por lo menos queda escrito queda escrito que ella si se arrepintió alguna vez por lo visto si tiene algo de autobiográfico pues nada algún proyecto nuevo alguna biografía nueva pues si mira tengo varias cositas ahora en septiembre sale un diccionario de términos relacionados con yo Manuel Serrat y con Joaquín Sabina aprovechando que los dos están de gira con esto de los dos pájaros contraatacan pues vamos a hemos confesionado un diccionario de términos un tanto lúdicos no es tanto esa biografía más analítica que es Cantares y Huellas sino vincular de manera lúdica a los dos personajes no solo con conceptos un poco así potentes como el amor o la muerte o la vida sino también con cosas como el fútbol la gastronomía cositas más el cine cosas que lo relacionan a los dos yo creo que puede ser un libro muy interesante y luego también estoy trabajando en un libro sobre un cantautor catalán menos conocido Joan Isaac y en octubre estaré en Cosmopoética pues recitando mis versos cosa que me hace mucha ilusión porque Cosmopoética es un festival de poesía que a nivel nacional pues tiene mucha mucha importancia y para mí es un honor estar este año en ese festival muy bien en Cádia hay un nivel de poesía importante muy alto tengo muy buenos no te podría decir nombres porque tengo muchos amigos poetas y tengo muchos amigos poetas y como se te olvide alguno la lías recuerdo evidentemente que recordar a Fernando Quiñones como esa persona que además con esa totalidad de la escribía ensayos relatos cuentos que le gustaba más la palabra cuentos novelas poesía Fernando Quiñones es un escritor que hay que leer que tenemos que leer los gaditanos y nos quedamos con esa y Ramón Solís también que Ramón Solís está muy olvidado también en Cádiz efectivamente ha sido un placer ha sido un placer tenerte por aquí espero que tu libro todos tus libros y en especial el último pues esté pronto fulminado hasta la semana que viene gracias hasta otra